Hola que tal a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Legend of Dragon, vamos a continuar, vamos a continuar hacia las últimas cosas chicos del disco 1 Que nos toca para empezar, bueno, entrar por esta puerta que se desbloqueó al meter las piedras, la piedra azul, la piedra amarilla y la piedra roja que están colocadas Y ahora por aquí, perfecto, bueno, pues vamos a enfrentarnos contra el segundo encuentro, esto me acuerdo perfectamente que sale aquí nada más subir estas escaleras, vale, que es Kongol Y vosotros diréis, ¿quién es Kongol? ¿Quién es este tipo? Pues es fácil, ¿os acordáis de Noaxx? El segundo encuentro que tuvimos con un fortachón, un giganto, pues este Nos aparece otra vez aquí, vale, así que, vamos a ver, vamos a cambiar un poco el equipo porque me suena que podemos cambiar algo, ¿verdad? Con Dart por ejemplo podemos empezar a meterle esto, la cuchilla a fuego, vale, anillo terapia, muy bien Vamos a colocar a Sana, esta vez, que la hemos usado como ya sabéis los que estáis siguiendo la serie muy pocas veces, ¿no? Así que vamos a darle una oportunidad a la pobre, vamos a convertirnos en dragón y así Si no habéis visto todavía su armadura como es en dragón, pues ahora lo veréis, chicos, vale Ya sé que muchos de vosotros me preguntáis que por qué no ponga a Sana en el equipo y no es porque la odie, no es eso No se necesitan razones para odiar a una persona simplemente, bueno, por el mero hecho de que no la pongas en el inventario, ¿vale? Vamos, en el grupo de acción, simplemente no me gusta, ya está, no es una cosa para decir, o sea, odio a Sana, pues no, no la odio Simplemente no me gusta, prefiero poner a otros aliados como, bueno, Albert, Hatchel o Rose en este caso, ¿no? Sana pues tampoco es de mi gusto personalmente, pero bueno, aún así vamos a ponerla, ¿vale? Vale, no hay mucho más que cambiar Por lo que veo, añadidos Me están puestos todos los que nos dan más fuerza, bueno, menos este, el de Rose Vamos a dejarlo igualmente Además, la hemos cambiado por Sana, así que Rose en este combate no va a tener Posibilidad de atacar ni nada, ¿no? Así que, bueno, lo dejamos así, vale Pues sigamos Vamos allá, chicos, a ver Vais a notar un cambio en Kongol, ¿no? Vosotros diréis, coño, si este aspecto es diferente, pues sí Kongol Ahí está, ¿qué le ha pasado, tío? Vaya Joder, vaya cambio, ¿verdad? Tiene puesta como una armadura de dragón Gigantos no perder dos veces, gigantos vengarse por Oax Buscas venganza, eso es lo que quieres, bueno Pues allá vamos, chicos No es un combate especialmente difícil, ¿vale? De hecho, siempre he considerado que este combate, pues es más fácil, inclusive El primero que tuvimos con él Vamos a ver, tenemos a Sana Y podemos Cambiarle un poco el uniforme con dragón Pues venga, vamos allá, chicos Ajá Mola, ¿verdad? Aquí la primera transformación de Sana Pues ahí la tenéis Vamos a ver ¿Qué tenemos? Ataque individual 100% revive Y recupera Vale, está claro, ¿no? Cuando estemos en las últimas Con esta magia, pues podemos aquí Hacer milagros Así que de momento atacamos Y ya está Porque no se puede hacer más Con un único dragón ya me diréis Bueno Siguiente ¿Quién es el siguiente? Darth Vale Pues también Al cambio de uniforme Vamos Muy bien Creo que tenemos una magia nueva, ¿verdad? Para Probar ¿Qué es esta? Llama final Vale Ataque de elemento fuego 75% Individual Muy bien Pues venga Al ataque Toma ya 249 Darth Qué bueno, tío A ver Y ahora se protege Bueno Pues cambio de táctica Con ataques Vale Con Albert además Le hacemos más daño ¿Por qué? Mierda, tío Porque este tipo es vulnerable Al viento Y este elemento está En el arma De Albert Alimento viento Así que Bueno, a ver Con Sana Hostia, pero Con Sana lo ideal sería Atacar con magia Pero está defendido El muy cabrón Vamos a ver, pues Un golpe físico Qué remedio Ya podrás Tío Ya podrás Joder Venga Allá voy Eso sí Bueno Vale Amarillo A ver si se le quita la puta barrera Y podemos darle con magias Antes de matarlo Si no, por da igual Vamos Albert A ver ahora Se hacemos completo Tu golpe Venga ahí Ahora Muy bien En rojo Fijaros Un par de golpes Y ya muere O sea No es una cosa No es un combate Tampoco tan Difícil Para ser un jefe Y ya No es una cosa Una cosa Es un ejemplo Y ya Hora Es un poco No es un poco No es un poco Otra vez sana Tío no quiero sana Quiero alber o dart Está muerto Espera Vamos a probar La magia de sana Y de paso curamos Al equipo Vamos allá Lástima que no se pueda Curar con esta magia Al equipo entero Es bueno Una cura individual Por ahora El último ataque de sana Con lo que es igual Al aumentarle el nivel 5 Al dragón Pues ya La magia es Múltiple Cura a todos Pero bueno Muy bien Muy bien sana Buen trabajo Ala ya te puedes cambiar de uniforme Bonita A ver ¿Mueres o no mueres? Querido con gol Vamos allá No No muere tío Vale Con alber Sí A ver Vale Vale ¿Qué os ha parecido el combate? Sinceramente uno como otro cualquiera Aunque no bajen la guardia Porque el combate que viene ahora A continuación de este Después Ya si es Bueno De más Más dificultad Un poco más Pero bueno Tampoco nada que Se pueda complicar Vale Muy bien Hostia tío De un golpe le quitas la armadura y todo Joder con Rose ¿Qué arma usas? Gigantos con armadura más fuerte De perder yo hermano de héroe Tener orgullo Anda Tienes orgullo tío Y todo Joder Como desees Si quieres morir Pues tú mismo Rose Como no tiene No tiene piedad Dar Juego No seas tonto tío Es cuestión de vida o muerte ¿Sabes? Se acabó No puede luchar Venga Tampoco vamos a No dejarle morir a la pobre ¿No? En fin de cuentas Bueno Ha sido sincero El gigante este Bueno A ver Antes de continuar Chicos Que esto es importante ¿Vale? ¿Veis que no hay nada? ¿Vale? A simple vista Nada me refiero a cofres ¿Veis que por aquí no hay nada? Por ahí Arriba tampoco Pero hay un cofre Escondido ¿Vale? Si Rodeamos esta columna Impulsamos X Vemos que Bueno hay un cofre Pero no No se puede coger En nuestro caso ¿Vale? Pero hay un cofre En cuestión Y un cofre que Bueno contiene un objeto Bastante útil Repetible De hecho De los que se pueden utilizar Más de una vez ¿Vale? Así que vamos a Liberar un poco de Espacio Vamos a quitar A ver que mierdas Quitamos tío Uno de estos Uno de estos Venga De puñetas Lo cogemos Y a ver que es Escudo material Bueno a simple vista Puede dar la sensación De que es un arma O un escudo ¿No? Pero Pero no Es un objeto Reutilizable Como veis Repetir La descripción Anula ataque físico Durante tres turnos Utilísimo ¿Vale? ¿Por qué? Porque si combinamos esto Supuestamente bueno Este objeto Como siempre Es Digamos Vamos Afecta Mejor dicho A los enemigos Que no son jefes ¿Vale? Pero si lo combinamos Con La piedra sello Pues imaginaros El enemigo Pues casi que no ataca ¿No? Esto no sé si funcionará Con los enemigos normales Es decir Con los monstruos raros El 0-0 pieza ¿Os acordáis que vimos? Que no estaban muchos puntos De Vamos Muchos guiles Pues si Con este Estos dos objetos Quizás es más fácil Matarlo Pero bueno A ver Comienza ya Lo serio Vamos a ver Anda Que chulo tío Con butaca Y todo Joder Tu Debe de ser Doyle Tío ¿Te acuerdas de mi? Soy hijo de tu Difunto hermano Albert Me recuerda Sacarlo Hace 20 años Un cadáver Joder Ya le das por muerto Albert Tío Pues si que le quieres ¿Por qué le mataste? ¿Por qué tuviste que dividir Serdio matando a mi padre? Bueno Eso fue para salvar Serdio de un líder Inútil Llamado Carlo Y ahora mis manos Van a dar a luz Al nuevo serdio ¿Dar a luz? Lo único que haces Es destruir Bueno Vale A ver que manos cuentan El secuestro De sana Encuentra a la chica Cuando la luz Que nunca se pone Este creciente Vale ¿Cuántos emperadores Hay tío? ¿Emperador Doyle? ¿Emperador Díaz? Joder Eh tío Buscas pelea Venga ya Joder Bueno Si es lo que Es lo que pretende Pues Vamos a darle un poco de Enfrentamiento Al tipo este Bueno No sé cuántas días tenía Pero tampoco os preocupéis Que no es difícil ¿Vale? Manteneos que la vida al tope Siempre Que podáis Y ya está Bueno A ver ¿Qué tenemos? Ventana de elementos Nos dice que es Elemento Morado Y esto era indefinido No había elemento puesto Así que vamos a darle Con cualquier magia Y ya está Como por ejemplo Vamos a ver Ataque potente de tierra Esto mismo Venga Vamos allá Mira tío Te va a comer la tierra Bueno Más que comer Aplastar Joder A ver Vamos a probar esto A ver si funciona Chicos Este objeto que me he escogido antes No creo pero Ah no Vale, vale, vale Estoy confundido Es como Vale, vale, vale Es barrera Barrera Para el personaje Vale, vale Quiere decir que siempre Los golpes dan fallo Vale, vale No me acordaba De este efecto Chicos Bueno ya veis Entonces para que es Bastante útil ¿No? Parece Bueno Pensaba que no Fijaros Que era simplemente para Mierda Joder Para Bueno Que el enemigo no atacase Durante tres turnos Golpes físicos Pero bueno Vale Vale, está en amarillo Diréis Que rápido ¿No? Pues Si Esto tiene Digamos Truco Este combate Digamos Son dos Enfrentamientos Ahora veréis Vamos a ver Vamos Vamos Ana Querida Dale fuerte Vamos Hostia Pues casi que prefiero Este efecto ¿No? De este objeto Tío Que le quita La posibilidad De causar daño El personaje Es mejor ¿No? Durante tres turnos Mejor tío Muy bien A ver A ver A ver Joder ¿Qué cojones pasa tío? ¿Por qué no doy ahora Correctamente los golpes? Quiero jugar duro Vale Tachan 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 Vamos a ver Lo que hace Hostia Hostia Ya la costa cambia ¿Eh? Hostia Pensabais que era Un combate único Pues no Vamos Si Es un combate único Pero Contraformación Emita el combate En dragón Perfecto Dragón doel Vale Pues igual que antes Con magias Venga Con sana Para empezar Ataque de luz Vamos a ver ¡Vamos a ver! O ¿Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, sigues en azul Tiene vida, eh O sea, atención porque tiene vida este tipo No es difícil como veis, pero Muy cabrón ¿Se aprovecha eso de que tiene vida? Bueno, pues en dragón, venga ¡Suscríbete! A ver ¿Qué le quitas? ¡Tart! Bueno 200, no está mal A ver Fuerza individual 100% de daño Vale 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 A ver, este elemento Es el mismo que posee Doyle, elemento trueno Vamos a ver si esto no reduce a la mitad el daño Esperemos que... Ah, sí, sí, tío Joder, se ha notado ahí Se ha notado ahí Bueno, ya sabemos que ese objeto nada Ese objeto caca, con este Bueno Gracias por ver el video Vale, por fin, amarillo Ya no hemos quitado más de la mitad de la vida Perfecto Vale, ese seguimiento es así muy rápido, ¿eh? Ah, he fallado ahí, tío Joder Vale, momento un poco delicado Ahora los ataques físicos es inmune Con esta especie de barrera que se ha creado A ver Sí, creo que sí Es inmune o Reduce Sí, es inmune completamente, sí Nada, nada No sé cuántos turnos Creo que eran cinco turnos, me parece Así que... Mira, esto puede venir bien para defendernos, chicos Todo el rato, ¿vale? O bien curar Si estáis a escasos de vida Pues curar y ya está Pero vamos En nuestro caso vamos a defendernos un poco y ya está Eso no vale, tío Te has protegido Eres un cobarde Vale, con Albert, ¿qué hacemos? Vamos a desperdiciar Desperdiciar un ataque, tío No se puede usar magias No se puede defender ni nada Así que... Bueno, pues ¿Qué remedio? Me da a mí que Albert va a morir Ahora, tiene poca vida Como nos ataque... Ah, menos mal, tío Gracias, sana Me ha salvado Ha salvado a pobre Albert de morir Bueno ¡Hostia! Pues va a ser que no ¿Cuánto me ha quitado, tío? Albert Joder, vaya mierda de defensa tienes, hijo Por el amor de Dios Nos ha quitado casi toda la vida de golpe Dios mío Oh my god Bueno, pues una... Una de estas Una plegaria De la vida Venga, vamos Arriba, Albert ¡Despierta, amigo! ¡Despierta, amigo! Joder, es que... A ver... Vamos, que se le quite ya la barrera Por Dios Joder ¡Qué pesado! El chiquillo este Dios mío de mi vida Es que qué pasada, tío Es que me quitas... Madre mía Joder Vamos, tu barrera Que se quite ya ¡Hostia! Vamos a ver Es que quizás con magia Sí podemos darle Pero es que no me fío Vamos a ver Vamos a probar Tampoco, tío Me cago en la puta Vale Vamos a ver Tampoco, tío Pues queráis o no Uf, se está empezando A complicar un poco, eh El combate Es el primero Que no está Un poco más de complicación De lo habitual, ¿no? Joder, tío A ver si ya se le quite La puta barrera Y podemos atacarle Porque si no Aquí nos pueden dar Las uvas, tío Vamos, hostia La barrera ¡Fuera! Barrera Quítate del medio Quiero atacarte Y no puedo Vale Joder, gracias Me has escuchado Gracias Muchas gracias Pues venga Vamos a seguir dándole Verdad Este ángulo No me gusta Uf, qué suerte Joder Vale A ver, última fase Vamos a ver Si ahora no se complica más esto Vamos a ver, chicos Vamos allá Venga Venga, ¿te gusta? Pues venga Que sigo Hasta matarte Capullo Estás en rojo Estás en rojo Quiere decir Que estás a punto De palmarla Pues Pues, pues Pues, pues Vale Vale Encima Asana Tócate los cojones Que está casi muerta, tío Chiquillo Ten piedad A la mierda Asana Estaba claro Será cabrón Eres un poco traidor No sé si lo sabías Pues Pues Asana Va a ser que te van a dar por saco Te vas a quedar muerta Vale Vale, por fin Joder Igual pensáis Pues es que odia a Rikuasana ¿No? Que la deja muerta Pues sí Madre mía Bueno Vale Compate Finiquitado Chicos Muy bien Buen Buen FuHA weten Su Buen Ub win Y Buen Su Abpre Buen Su Buen Bauman Su 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 Buen Su Su Hostia, eso tiene pinta De ser un dragón ¿Para quién? ¿Un dragón? ¿Para quién? ¿Para quién será? Qué misterio, ¿no? Bueno, ya sabemos algo más Sabemos que Joyce está en Tiberoa Ahora falta buscar esa zona donde está Pero bueno, eso será cosa del segundo disco Chicos Vale Bueno Ahora a ver para qué cojones es el dragón ¿Y dónde está el emperador, tío? Ya le habéis dado sepultura y todo Joder, macho Se acabaron las ambiciones de mi tío, el emperador Doyle Esto pone fin a esta incesante guerra que ha dividido a Serdion 2 Aquí acaba nuestro viaje De eso nada, Albert No digas tonterías Nos queda mucho por recorrer Todavía Aún no Gracias, Dar Menos mal Aún no ha acabado Bueno, no va a ser tan fácil, Dar Joyce Es un tipo duro, a fin de cuentas Yo voy contigo Vale, pero no estorbe Sana Por favor Si no te sigo dejando muerta Tú verás Es un objeto hueco que oculta el poder mágico de los antiguos talados Tenemos que detenerle Antes de que cause una catástrofe intibiroa Vale O sea, quitarle la joya de la luna Que es lo que se llevó tras la muerte del aviv ¿Os acordáis? Le mató y se llevó algo en sus manos Pues es eso Es la joya De la luna Así que hay que recuperarla como sea Rose, ¿tú qué dices? Que estás muy callada ¿En qué piensas? Os lo he dicho Simplemente vosotros me interesáis Entonces Además Os sentíais Estas nudos sin mí, ¿no? Hostia Ese diálogo No sé cómo hay que Hay que domárselo Si Rose va Aquí acaba mi papel Hatchela ¿Dónde vas, tío? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Vale Vale Quiero decir Está claro, ¿no? Esto ya nos deja aquí La duda resuelta Este dragón Este... Es de Hatchel Perfecto Uno más Para el bote De los dragones Muy bien Pues aquí acaba el disco Chicos Nos pide guardar y ya pues Que metamos el disco 2 Así que Bueno, pues aquí acaba el capítulo Si os ha gustado Pues Esperad lo que viene a continuación Toda la parte del disco 2 Que va a estar mucho Pero mucho mejor ¿Vale? Así que si os ha gustado este capítulo Pues comentadlo igualmente Gracias a los que me seguís chicos Y nos vemos en los siguientes capítulos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!